¡Hey Joe! ¿Qué onda? El Mr. Meta Joe de nuevo aquí chicos en el Minecraft Pocket Edition y venimos en la Build 2 que bueno Está este error que dice Build 1 pero bueno ya dijeron que la oficial es esta y bueno no traigo esta vez el link y ya voy a decir de dejar bueno Traigo un pequeño tutorial de cómo hacer una granja de pollos cocinados automática, ok? Así que bueno lo primero que vamos a hacer, ya traigo un poco preparado el video para que sea un poco más fácil Lo primero que vamos a hacer es colocar un dispensador Y atrás de él conectados 2 hoppers chicos, ¿Cómo conectamos hoppers? Pues simplemente señalamos el hopper, nos agachamos y de ahí le ponemos el hopper Porque si lo hacemos sin agacharnos pues nos vamos a meter al hopper, ok? Bueno seguimos con la siguiente figura, después de tener esta figura de un dispensador con 2 hoppers vamos a poner un dispensador y 2 hoppers Y arriba de ese hopper vamos a poner una fila de 5x5 hoppers conectados todos entre sí para que lleguen aquí O sea este lo vamos a poner, este hopper lo vamos a poner arriba de este y este lo vamos a conectar a este, a este, a este, a este, a este, a este, a este Bueno es que ni hace falta sacarlo Y tiramos aquí cosas, por ejemplo cualquier cosa que caiga en cualquier parte de los hoppers Tiene que entrar al, tienen que entrar al dispensador Aquí abajo Tiene que estar entrando y eso quiere decir que está bien, ok? Solamente que, bueno después de esta figura lo que sigue No se fijen en la parte de enfrente, solo fíjense en los hoppers Es poner cristal alrededor de los hoppers Pero bueno antes hay que poner slabs adentro de los hoppers Para poner los slabs en los que hay que agacharse para que no entremos al menú de los hoppers, ok? Y luego después de eso vamos a recubrir con cristal toda la estructura Ahí es donde van a ir los pollos, aquí arriba es donde van a ir los pollos Y bueno debe de estar así, debe de quedar un bloque y medio de altura Aproximadamente un bloque y medio de altura Que bueno se supone que el cristal lo estamos poniendo en el slab Entonces nos va a quedar exactamente un bloque y medio de altura, no aproximadamente Bueno después de eso ya está listo, nada más me falta poner los pollos pero ya está listo Ahora nos vamos a ir con esta parte de aquí, que es la de la redstone Aquí está el hopper, no el dispenser perdón Y vamos a poner este aparatito que va a ser el que va a lanzar los huevos Que bueno para que funcione necesitamos Necesitamos hacer esto, miren Para que funcione necesitamos hacer un reloj Que bueno es muy fácil hacer un reloj de redstone Así que bueno necesitamos Uno de redstone, donde está la redstone Redstone, ¿por qué me haces esto? Te me escondes cabrona Aquí estás, yo sabía que estaba ahí Bueno Lo que hay que hacer es poner una antorcha así Para que, o sea están viendo como está esto Y simplemente romper este Joder, no me salió eh Espérenme un momentito Simplemente Para que esto funcione Es romper este Luego este Y luego hacer esto Y bueno miren como ven esto Lo que hace es que Está haciendo un reloj, ¿no? Que se está repitiendo un pulso Y se está repitiendo un pulso Y simplemente lo que hace esto Es que cuando caigan aquí objetos Que van a ser los huevos Eh, van a entrar los dispensadores Bueno van a entrar el hopper Van a entrar el dispensador Y se supone que se tienen que ir lanzando aquí Miren Como ven está funcionando Está disparando los hoppers Aquí están Solamente que bueno No se ven por el slab Bueno después de eso Vamos a parar este reloj Joder Vamos a parar este reloj Y vamos a ver como se hace Porque bueno A lo mejor algunos no saben Como hacer ese circuito Es muy muy sencillo Solamente necesitamos Redstone Y necesitamos Los repetidores Que son estos Y lo que vamos a hacer Eh, basándonos en nuestro hopper Digo en nuestro dispensador Perdón Vamos a poner Un repeater así Un repetidor apuntándose ya Luego de aquí Vamos a poner un repetidor Apuntando hacia acá Luego otro apuntando hacia acá Luego otro apuntando hacia acá Todos en esa dirección, ¿eh? Y luego otro apuntando hacia aquí Ok Una vez eso Le vamos a dar un pulso a cada uno Un pulso ese Un pulso este Un pulso este Un pulso este Y bueno Simplemente vamos a poner Redstone alrededor Que bueno Ya está Como ven Ya están conectados con redstone Y lo que yo hice Fue poner aquí Una antorcha de redstone También se van a esconder No, ¿verdad? Una antorcha de redstone aquí Y bueno Así todavía no funciona Como lo acaban de ver en el autocircuito Hay que romper este Y poner uno Uno rápido de redstone Ahora ya está funcionando Como pueden ver Esa es la parte del Del reloj ¿Ok? Bueno Ahora Aquí en esta parte Seguiría La última parte Que es la de los hoppers abajo La del baúl Y lo de la lava ¿Ok? Aquí ya tengo las figuras hechas Para que ustedes puedan ir viendo Más o menos Quítate Simplemente del Del hopper O del dispenser Perdón Que siempre me equivoco Del dispenser Vamos a poner A tres bloques de distancia Uno, dos Y tres Vamos a poner dos de estos Dos baúles O uno O los que ustedes quieran Dos Miren Y después A esos baúles Les vamos a conectar Los droppers Digo Los dispensers Ah, perdón Los Estos droppers Perdón No, no son droppers Son hoppers Los hoppers Estos hoppers Los vamos a conectar Al cofre Ok, bueno Después de eso Vamos a hacer la misma estructura Y le vamos a poner A los hoppers Le vamos a poner Los slabs Y le vamos a poner Igual que La otra estructura Donde le van a ir los pollos Vamos a ponerle cristal Hagan los pollitos Ok Y bueno La parte final de esto Es poner Poner la lava Poner la lava Poner la lava Donde está el lava Aquí Pues aquí arriba Y Arriba de la lava Algo muy importante Que hay que hacer Es poner slabs Chicos, ok Para que los pollos No salten Y entonces Se puedan cocinar Aquí arriba Vamos a poner Slabs Joder 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 Ese está mal puesto Bueno Ahí llega la lava Igual no importa Que sea un bloque De Joder Que sea un bloque De lava Dos Me está saliendo Todo mal Ahora mismo Espera un momentito Que bueno Lo que tengo que hacer Disculpenme Es que se me está Lagueando un poquitín esto Y entonces Me cuesta un poco Más de trabajo Pero bueno Simplemente es poner Slabs arriba Como pueden ver Y ya sería La parte final De nuestro circuitillo Ok Ahora Por último Para que funcione esto Pues hay que tener Pollos Ok Hay que irnos acá A poner los pollos En este circuito Que ya está hecho Se ponen aquí Muchos pollos Pues los que ustedes quieran Depende de como quieran Que sea deficiente Su Su generador De comida Cocinada Coño Coño Ya se me está Lagueando un poquito Es que estoy grabando En el celular Y la verdad Es que no es muy bueno Como ustedes ya saben Así que venga Estoy haciendo Estoy haciendo esto Lo más rápido posible Que pueda yo Esperemos que funcione rápido Para que puedan ver Ustedes como salen Los pollitos Y como se van a cocinar Y todo este pedo Ahora Necesitamos hacer Que esto funcione Que el Que el reloj funcione Que ya vimos Todos como se hace Pero vamos a verlo Una vez Joder No me va a salir Coño Ahí está Y eso sería Todo el tutorial Chicos Estaría terminado esto Simplemente sería Que los pollitos Pusieran huevos Y Aquí en esta parte Va a estar saliendo Un pollo Un pollo bebé Y como los pollitos Ocupan solo Medio espacio De ¿Cómo se llama? De O sea De entidad Solo tienen Medio bloque De altura Entonces cuando crezca Se completan A un bloque Entonces cuando crecen Se cocinan O se queman Y caen aquí Cocinados Que es algo Muy interesante Bueno ya están Terminados de caer Todos los hoppers 64 Ahora simplemente Como les digo Tienen que poner huevos Los pollos Y aquí se irán Lanzando los huevos Ahora mismo Les voy a poner un videito De cómo está funcionando Esto ya Esperenme un momento Bueno pues esto Ya está aquí En mi mundo En mi mundo Que tengo aquí En mi celular Y ya tengo Este circuitillo Y lo que hace Es que cuando salen Los pollos Se queman Como les expliqué En el anterior video Y pasan aquí Aquí este cofrecito Pasan Y bueno pues Está súper chido Porque así nos podemos Ir a hacer lo que tú quieras Y aquí es donde Van a salir Los pollitos Esto lo hice yo también En creativo La verdad no lo hice En survival Pero se puede hacer Obviamente Solo que necesitamos Muchos recursos Y toda esta onda También está lo de los mapitas Y toda esta onda Que bueno Se me acaban de buggear Porque pasé de LOL Pasé de De creativo A supervivencia Y se me Buggearon los mapas Pero bueno Eso es todo chicos Si les gustó el video Like, favoritos y comentar Y yo soy el Mr.MetaYo Hasta la próxima EY YO